La Habana no tiene comparación Pero que linda La Habana no tiene comparación Oh La Habana no tiene comparación Capital que te encienda el alma, que te llena de energía La Habana es un vacío Oh La Habana no tiene comparación Yo no nací en La Habana, pero soy habanero Y en La Habana me quedo Vaya camina por arriba el mambo